Música Con la cotiza aplasta el patrón, con la cotiza aplasta el patrón Y salen unas cotizas que tienen una prolongación así de chapaleta Que va asolando en el piso Eso es San Pedro de Guarenas y Guatires Es una fiesta tradicional venezolana de gran impacto Que está propuesta para que la UNESCO la reconozca Como patrimonio cultural intangible de nuestro pueblo, del pueblo venezolano Pero hay una serie de elementos que tienen que ver con esta cultura Que seguramente sería interesante ponerse a tono con lo que significan Porque a veces no entendemos a ciencia cierta que es lo que se conmemora Por ejemplo, ese verso con el que yo comencé jocosamente Diciendo con la cotiza aplasta el patrón Hay algunos que lo sostienen, pero hay otros que no lo sostienen Me gustaría saber qué piensa Benito Iradi Quien es el director, el presidente, el conductor, el coordinador De la Casa de la Diversidad De las Casas de la Diversidad Pero particularmente de la Casa de la Diversidad El Centro de la Diversidad Que funciona con su sede central en Caracas En la Prolongación Zuluaga, en la Quinta Micomicona Y que, bueno, Benito ha convertido en un espacio de verdad Amoroso, hermoso Y además de investigación y proyección De muchas de nuestras tradiciones Bienvenido, bienvenido Benito Iradi Bienvenido también Con la cotiza, dale al patrón Otros dicen, con la cotiza, dale al terrón Pero, ¿qué es la cotiza? La cotiza, para la mayoría de los venezolanos, es un calzado La alpargata, ¿no? Lo que nosotros llamamos alpargata Claro La palabra alpargata viene con los españoles, América La palabra cotiza Se entiende que es de origen indígena Simón Bolívar usaba mucho la palabra cotiza Claro Hay muchas cartas, documentos Pero bueno, curiosamente allí No es solamente el calzado Sino que le añaden al calzado Un trozo de cuero Y con ese trozo de cuero Los llamados cotizeros Que son el clímax En el baile De la parranda de San Pedro Tanto en Guatire Que es un instrumento, ¿verdad, Benito? Porque además suena Es muy curioso, es muy curioso, sí Suena Suena más que como sonaría el alpargata sola Como si fuese un tambor Claro Porque qué curioso es Un quitiplá Exacto, que en esta parranda No existe el tambor Claro Siendo una manifestación que suponemos Es de origen afrodescendiente El tambor no existe Y la cotiza tiene un sonido muy fuerte Muy característica Y percuten al golpear contra el piso Al golpear contra el piso Entonces Es ese verso Con la cotiza Dale al patrón O con la cotiza Dale al terrón Independientemente de lo que la parranda Haga en sus cantos Hay aproximadamente Unas 50 versiones De muchos intérpretes Que han hecho De esta manifestación cultural Un elemento de proyección En la música Orquestas Cantantes En fin Es muy difundida Pero Esa cotiza Apenas O el baile de los cotizeros Es uno de los elementos De la parranda Porque si vamos a ver Todos Los sanpedreños Que es la masa Que integra La parranda Van cantando Van bailando Pero hay dos Elementos En el baile Como lo explicaba Uno es los cotizeros Y otro son los tucusitos Que son Parejas de niños Que igualmente Van con un baile Característico Muy distinto Y que no tiene nada que ver Con tucusito Tucusito Absolutamente Llevame a corta las flores No tiene nada que ver con eso Absolutamente ¿A qué tucusito sabes? Curiosamente Quien es tucusito Termina siendo coticero Porque es un niño Que se entrena en el baile Es una creación propia De los parranderos Hay muchas versiones De la aparición de los tucusitos Por ejemplo En Guarenas Los tucusitos Llevan el color azul En sus trajes Se dice Que es el símbolo De la época De la revolución De los azules Y los amarillos Ese tiempo En cambio Los niños tucusitos De Guatire Llevan el color amarillo Y el color rojo De los liberales amarillos La presencia De la guerra federal Claro Claro Se dice Que en un momento En que la intensidad De la guerra federal Estableció divisiones Entre Guatire Y Guarenas Hubo el acuerdo De que siempre Se mantuviera La celebración Del día de San Pedro Y se dice Que por esas razones Se busca La imagen De un inocente De un niño Que tiene Esa figura De ser el inocente En la parranda Para que introduzca Un elemento De paz Ellos bailan Con un banderín Y el acuerdo Entre unos Y otros De que siempre Se mantuviese La celebración Aún En tiempo de guerra Benito Hay una mujer Que es un hombre Que es María Ingracia O María Engracia O María Ingracia Porque en el Argot O en el uso Popular Muchas veces Dice María Ingracia Pegado Como si fuera Una sola palabra Y otros María Engracia Exacto Bueno Está María Ingracia Y su hija Rosa Engracia Exacto Esa tradición Dice Que ya no vamos Al corte Vamos un ratico A descansar Y vamos a seguir Contigo Pero yo estoy Introduciendo estos elementos Para que tú me des Unas luces Porque Rosa Ingracia Era la que Tenía una enfermedad La ofrecen Sus padres En promesa A San Pedro San Pedro Le concede el milagro Y Rosa Ingracia Se salva María Ingracia Sale adelante Con El cumplimiento De la promesa Que había hecho Pero se muere En el camino Y su marido Asume el rol De la mujer Y se viste Como una mujer Y desde entonces Es un hombre El que hace el papel De María Ingracia Con unas crinejas Y todo ¿No? Y Allí hay una cosa Que Ok En esa explicación En ese tema Es bien bonito Pero que también A nosotros Nos trae En preocupación El hecho De que seguramente Los dominadores Las dominadoras Sobre todo Los dominadores Patriarcales Del medioevo No hayan dejado Entrar mujeres En el ámbito Y por eso Ya han convertido La tradición En la presencia Siempre de un hombre Que se disfraza de mujer Vamos al corte Y ya volvemos Con más de todo De este especial De TV Todos De todos Los venezolanos Conversando En este especial De TV Todos Adentro Con Benito Iradi Él es Uno de los proponentes Porque eres tú Y el ministro ¿Verdad? Fidel Barbarito A la UNESCO Para que sea reconocida Nuestra parranda De San Pedro San Pedro De Guatir Y Guarena Como patrimonio cultural De la humanidad Tenemos algunos puntos Polémicos Que quisiéramos Ir dilucidando Y por eso Te hemos dejado Una pregunta Benito Que quisiera Que nos ayudaras A responder Si El tema De María Ignacia Es muy interesante Porque Dice La tradición Oral Entre ellos Que era Es el nombre De la esclava Una esclava Que le pide A Una supuesta Imagen De San Pedro La posibilidad De un milagro De salvar A su hija Enferma Rosa Ignacia De curarla Esa niña Dice la tradición Se llamaba Rosa Ignacia Pero no olvidemos Algo Si esta Manifestación Supuestamente Empieza A comienzos Del siglo XIX Se vivía La etapa De la esclavitud Aún No habíamos Avanzado Hacia el proceso De independencia Y de alguna manera Era imposible Que un esclavo Olvidara En tan corto Tiempo Después De Sus llegadas A estas tierras A sus deidades Africanas A sus dioses De África El recuerdo De la libertad En África Y analizando El contexto En que se da Esta manifestación En las haciendas Donde estaban Esos esclavos negros Que no eran cumbes No Que eran las haciendas Plenamente las haciendas Que estaban En los alrededores De Caracas Porque los cumbes Eran espacios De libertad De libertad Eran refugios Claro Refugios donde había Un respiro Exactamente Entonces bueno En esas haciendas Ocurre ese hecho Milagroso Según la Tradición oral Y aquella esclava Le ofrece A San Pedro Celebrar siempre Cada 29 de junio El día De ese santo Llega un momento Hay versiones Distintas Algunos dicen Que en un momento Rosa Ignacia Estaba embarazada Y no pudo Salir a pagar La promesa Otros dicen Perdón Que María Ignacia Había fallecido Sea cual sea La versión En todo caso Asume Su marido Un hombre El rol De la mujer Se viste Con los trajes De la mujer Y bueno A lo largo Del tiempo Se simboliza La imagen De la hija La imagen De Rosa Ignacia A través De una muñeca De trapo Que es una Que cargada Que cargada María Ignacia Que es la imagen De la niña Rosa Ignacia Y se va dando A lo largo Del tiempo Esa forma En que los hombres Llevan el traje De una mujer Sin embargo Como tú lo señalabas Ese es un elemento Muy generalizado En otras manifestaciones Tiene una particularidad De un nombre En esta celebración De San Pedro Pero en otros lugares Del país Donde hay celebraciones Particularmente Las celebraciones Del día De los santos Inocentes El 28 De diciembre Es muy común Que el hombre Asuma Roles De mujer Y pueda Llevar Trajes De mujeres Aquí Es un aspecto De esa manifestación Hemos visto Los cotiseros Hemos visto A Rosa Ignacia Y a María Ignacia Estamos viendo Entonces Dos elementos Fundamentales O tres elementos Fundamentales Si sumamos Lo que ya hemos tratado Cuando hemos hablado De los niños Que celebran También En esas parrandas Y que se llaman Tucusitos En estos momentos Benito Nosotros Nosotros y nosotras En Venezuela Estamos también Con una Campaña Y con un acompañamiento De lo que tiene que ver Con el tema De la igualdad de género Hace pocos días Estábamos conmemorando La fecha En la cual Se decide Enfrentar Las agresiones La violencia Contra la mujer Cuando Ocurre Un elemento Como este Y claro Esto puede ser Un poquito Rebuscado Pero yo quisiera Que me dieras Una reflexión Tuya Porque Pudiéramos ver Que ese Que esa presencia De María Ignacia Mujer Que no es mujer Sino que es un hombre Es una manera De reivindicar A los espacios De equidad De género Si es un tema Muy interesante Pero también A la luz De este tipo De manifestaciones Hay que analizar Hay que analizar Los roles Que en los pueblos De origen africano Puede jugar la mujer De la misma manera Que también En los pueblos indígenas Puede jugar la mujer Hay roles Del hombre Es fundamental En todo el desarrollo De esa actividad Hay por supuesto Dentro De muchas parrandas Mujeres Que contribuyen A cuidar A los niños Tienen un rol Secundario Hacer los trajes Hay un papel Pero no es un papel Protagónico El papel Protagónico De alguna manera Lo tienen los hombres Aun Cuando Vayan Vestidos De mujer Y aun Cuando Representen A un personaje Femenino Es muy común Como lo señalaba Representar a personajes Femeninos A partir de la De la presencia De los hombres En la parranda Eso no solamente Se observa allí Se observa Como lo decíamos Anteriormente Se observa En el teatro Se observa En la música Se observa En la danza Incluso En los espacios De creación Y de manifestaciones Artísticas Que no necesariamente Tienen que ver Con tradiciones Sino con otras Expresiones también Culturales No tradicionales En cualquier caso Es un tema Profundo Es un tema Que hace falta Seguir Andando Sobre él Seguir Ahondando Sobre lo que significa Porque hay conceptos Que tienen que ver Con culturas Culturas que sean Heredados Y culturas que De alguna manera Padecemos Porque no necesariamente Son culturas Liberadoras Sino culturas Del padecer En cualquier caso Vamos a un corte Vamos a hablar Sobre estos temas De San Pedro Pero vamos a tratar De aterrizar Con los temas Que tienen que ver Con la UNESCO Y con la parranda Como elementos Cuantitativos Por qué Proponemos La parranda De San Pedro Para ir A la UNESCO Vamos a un corte Y ya regresamos En los segmentos Anteriores Hemos hablado De elementos Conceptuales Pero quisiéramos Aterrizar un poquito Benito Porque tú te vas A la reunión De la UNESCO Con una propuesta Venezolana De que las parrandas De San Pedro En Guarenas Y Guatire Sean aceptadas Como patrimonio Cultural De la humanidad Cuéntanos un poquito De eso Y qué es lo que aspira Sí Cómo ha sido El proceso Y por qué La Fundación Centro de la Diversidad Cultural Ha asumido Estas responsabilidades Las ha asumido Porque Venezuela Es un país Firmante De la convención Del patrimonio Cultural y material Que justamente Está cumpliendo Diez años Y esos diez años De la convención Se van a celebrar En Bakú Allí en Azerbaiyán Más allá De otros temas Que entre los días Dos al siete De diciembre Se tratarán Pero el centro Ha venido asumiendo Este papel Porque desde el año 2008 Tuvo la responsabilidad De representar A Venezuela Ante el Comité Intergubernamental Para la salvaguarda Del patrimonio Cultural y material Que es de alguna manera El comité Que representa A todos los continentes A los 150 países Que forman parte De esta convención Eso para nosotros Para el centro Fue una experiencia Fue una experiencia Muy importante En distintas reuniones En África En Asia En Europa En América Latina Nos hemos encontrado Con la forma Como otros países Vienen participando De la tarea Y no podíamos Desaprovechar La oportunidad De estar En esta representación Sin iniciar Un proceso De postulación De elaboración De expedientes Y fue lo que justamente Iniciamos Desde el mismo momento Que nos incorporamos Empezamos a trabajar Con una serie De expedientes El primero Los Diablos Danzantes De Corpus Christi De Venezuela Que tuvo aceptación Ahora La parranda Que se introdujo Este expediente La parranda De San Pedro De Guatiri Guarena Se introdujo En marzo Del año pasado Siempre la UNESCO Establece Que a más tardar El 30 de marzo El último día de marzo De cada año Deben llegar Los expedientes Que serán discutidos El último mes Del año siguiente De tal forma Que ya a estas alturas Nosotros En marzo De este año Introdujimos El tercer expediente Que es Sobre La cultura Del pueblo Mapoyo Entonces hay Con su idioma Además que es una cultura En riesgo Porque quedan Menos de 10 hablantes Es una de las variantes Que tiene la UNESCO Hay expedientes Para declaratorias De patrimonio universal Expedientes Para declarar Patrimonios en riesgo Y expedientes Para declarar Buenas prácticas Son tres categorías Estos expedientes Son estudiados En el caso De las declaratorias Universales Por lo que se llama El órgano subsidiario El órgano subsidiario Es un equipo Seleccionado Por los distintos países Que hacen el papel De jurado En este caso Ya el órgano subsidiario Calificó positivamente El expediente Han sido calificados Para este encuentro De Bakú Dos expedientes De América Latina De manera positiva El nuestro De la parranda De San Pedro De Guatira Y Guarena Y un expediente Muy importante Que corresponde A una práctica Cultural Anterior A la llegada De los europeos A la región De Perú Particularmente En las regiones Próximas Al Cusco Donde realizan Puentes Colgantes Con fibras Vegetales Esos son los dos Grandes expedientes Que han tenido Una atención especial Y que ya El órgano subsidiario Ha recomendado Que el comité Intergubernamental Los incorpore A la lista Por lo tanto Tenemos la certeza De que allí No habrá Ninguna duda Pero estamos preparados Para defender Los expertos Los técnicos Que asistimos Por parte de Venezuela Defender Ante cualquier interrogante Cualquier pregunta Cualquier duda Pero verdaderamente Estamos convencidos De que Un expediente También elaborado Un expediente Que se hizo Con la comunidad Con los parranderos Un expediente Además Que demuestra Una manifestación Con características Excepcionales No hay otras Parrandas De San Pedro Y Guatire En otra región De Venezuela De la misma manera Que no existe Algo similar En otras regiones De América Latina Y el Caribe Esa experiencia Esa decisión Te da convicción Benito De que vamos a ser Reconocidos Por lo nuestro El expediente Está muy bien elaborado Reúne todos Los requisitos Que se exigen Pero hay que esperar La decisión final Que es del comité Intergubernamental ¿Quiénes integran El comité Intergubernamental? El comité Intergubernamental Está integrado Por representantes De todos los continentes Son 25 representantes De los 6 grupos En que se divide Las distintas regiones Del mundo En la UNESCO Y pues ellos Simplemente Lo que hacen Es ver la evaluación Del órgano subsidiario Y se somete A votación Si se aprueba Esa evaluación O no Es la etapa Final del examen ¿Y hay una oportunidad De pelear De combatir De decir O no? ¿Cómo es el tema? Hemos visto casos En otras reuniones En lo que hemos asistido Recuerdo haber visto Un caso En una Reunión En un país árabe En donde había Una propuesta De declaratoria De un país Que afectaba La condición De paz De ese otro país O puede haber Un reclamo De algún país Porque la manifestación Tal cual se presentó Corresponde a manifestaciones Que están En esos otros países Y yo creo Que no es el caso Particular De nuestra manifestación No creo que haya No creo que surja Ningún tipo De observación Posterior De parte del Comité Intergubernamental Pero si surgiera Estamos dispuestos A responder A cualquier Necesidad A cualquier requerimiento De la misma manera Que también hemos observado Que muchos expedientes Que han sido calificados De manera O con observaciones Del órgano subsidiario Al llegar a la discusión Con el Comité Intergubernamental Se le da la oportunidad De subsanar Esas observaciones Al país presentante Y pueden ingresar A la lista de patrimonio Yo creo que más claro Lo canta un gallo Benito Iradi Nuestro querido camarada Presidente Director Jefe Coordinador De la Casa de la Diversidad Y del Centro de la Diversidad Ha estado conversando Con nosotros Sobre un tema De altísima importancia Para Venezuela Como es este Que tiene que ver Con la parranda De San Pedro De Guatire Y de Guarenas Que está postulada En la UNESCO Para que sea Aceptada Como patrimonio De la humanidad Y creo que lo vamos a lograr Benito Con todos los argumentos Que nos has dado Si yo fuese De la UNESCO Estaría convencido El 5 de diciembre Lo sabremos En Caracas Gracias Benito Iradi Por habernos acompañado En este programa especial De TV Todos Adentro Por Venezolanas de Televisión Y por TV Ustedes siempre van a tener La oportunidad De encontrarnos En TV Todos Adentro